¡Cuma! ¡Escucha mujer! ¡Dale, dale primito! ¡Ay, ay, ay! Te dije que me lo dieras, te dije que me lo ríes Antes que tú te casas, antes que tú te personas ¡Escucha! Pa' que compares ahora, pa' que compares ahora Entre saliendo, entre saliendo, entre saliendo, la la ¡Casi! ¡Cuma! Muchas veces que te di, muchas veces que te di Y nunca hiciste nada, y nunca hiciste nada ¡Oye, coleano! ¡Ahí, ahí, ahí! Te ponías tan nervioso, te ponías tan nervioso Nos armaba tu huevada, nos armaba tu huevada ¡Ey, Pancho! ¡Qué vergüenza! ¡Dame tu chu, pande tu chu, tardame tu chu raja! ¡Dame tu chu, pande tu chu, pande tu chu, pra derme tu chu... ¡Dame tu chu, standrame tu chu, que grungas! ¡Dame tu chu, para mi chu, pua en tu chu, убras! ¡Dame tu pu, deine tu pu, re Begastrame tu chu, pu что,Go sin haben! Dame tu pi, dame tu pi, dame tu pinto gallito Para mi chu, para mi chu, para mi chusca gallina ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Pásame esa gallina, me la quiero comer Tu chu, dame tu chu, dame tu chusca gallina Para mi pi, dame mi, para mi pinto gallina Dame tu chu, dame tu chu, dame tu chusca gallina Para mi pi, para mi pi, para mi pinto gallina Dame tu pi, dame tu pi, dame tu pinto gallito Para mi chu, para mi chu, para mi chusca gallina Dame tu pi, dame tu pi, dame tu pinto gallina Para mi chu, para mi chu, para mi chusca gallina ¡Ahí está! ¡Así! ¡Que vivan los carnavales! ¡Que vivan! ¡Carnavales! 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 ¡Alto y serpente! ¡Eso! ¡Así! ¡Gracias!